Y llueve con los dolores que me han visto en la flor, con el perfumado, con la me llorita no me ha dado A los grisos de mi gana, a los grisos de mi gana, a los grisos de mi gana, a los grisos de mi gana Por todo el abuso grande, el día contra la orden, el de un negro dispara Por otro, 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 por otro Por otro, por otro, por otro, por otro, por otro Es el pecho de tu hermano, que no me venga con leyes Es para yo soy gitano, y tengo sangre de reyes Es para, es para yo soy gitano, que chile es para reyes En la palma de la mano El de la bolsa, el de la barra, debajo del puente y retomada para el agua Por un pompero, por un pompero, por un pompero Muchas gracias, muchas gracias Esto es por salir en el último tema Por un pompero, hasta la próxima Gracias